Gracias, mamá, que es muy interesantísimo lo que nos va a contar. Y por último, va a terminar esta sesión de la onda de la Luisa Párez Fernández Llamazares, que es licenciada en Filología Hispánica en Ciudad de Lingüística y Periodismo por la Universidad Constitucional de Madrid, doctora de Ciencias de la Información por esta misma universidad. El principal centro de interés de su investigación es la comunicación humana y interpersonal. Desde esta perspectiva, he estudiado el Carnaval de la Cumplaza de Itán en su tesis cultural, el Carnaval de Cádiz como factoriado y en el trabajo popular, un acercamiento al proceso de creación y transmisión de sus obras, considerando un sistema de comunicación local y festivo que se ha conformado con un género artístico, con fracos literarios, musicales y escénicos. Además, ha publicado el libro El Carnaval de las Cúpulas, un arte de Cádiz en 2017, que es una adaptación en forma de ensayo del análisis y las principales conclusiones de sus tesis culturales. Y también ha publicado El Carnaval de las Cúpulas como un género literario y escénico en el Carnaval de la Cúpula de la Industria Cultural también en el año 2017. Ha compaginado a la docencia en educación secundaria en materias como la lengua, literatura y comunicación audiovisual y ha desarrollado investigaciones sobre sexismo y lenguaje y sobre las estrategias comunicativas entre adolescentes, cuyas conclusiones ha plasmado en publicaciones colectivas. Además, se da la palabra. Muchas gracias. No sé, ahora me parece que no se oye. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora se oye? ¿Ahora sí? Bien, yo quiero comenzar mi intervención reivindicando la obra, la obra sobre el autor, porque si hoy estamos hablando aquí de Paco Balbo es porque hizo Carnaval y porque compuso obras estupendas que se siguen cantando y que seguramente se seguirán cantando durante mucho tiempo, por eso quiero comenzar así. Con esta idea, de hecho fue como comencé mi investigación. Ya hace tiempo, al estar estudiando el Carnaval de Cádiz en general para mi tesis doctoral, iba repasando, lógicamente, las publicaciones que se habían hecho, las investigaciones, los estudios que existían hasta ese momento y había algo que me extrañaba, aparte de que prácticamente todo lo que había trataba sobre, digamos, un punto de vista histórico y además trataba sobre la fiesta y no sobre el género artístico del Carnaval, que es al que yo me voy a referir. Yo no voy a hablar de la fiesta, sino, repito, del género artístico del Carnaval. Pues cuando comencé esa investigación me daba cuenta también de que no había nada sobre la obra, ni desde el punto de vista musical, ni desde el punto de vista textual, que sí que me interesa a mí, sobre la obra de los grandes personajes, los grandes autores del Carnaval de Cádiz. Así que, con motivo de centenario que se viene celebrando este año, digamos que me entró el gusanillo por conocer más sobre, conocía muy poquito, cantaba algo a cortito y poco más, pero conocer más sobre la obra literaria, textual de Paco Alba. Y eso es un pequeño aperitivo de lo que he reflejado en el libro del que han hablado Ana y Juan Manuel. Es, repito, un pequeño aperitivo nada más de lo que les voy a hablar esta tarde aquí. Paco Alba estaba de acuerdo contigo, y lo digo así porque yo me enteré después. Estaba de acuerdo conmigo en que lo importante era la obra. Lo que pasa es que él llevaba al extremo la idea. Les recuerdo, porque seguramente todos lo conocen, para mí son descubrimientos, pero para la mayoría de ustedes ya no lo son. Les recuerdo, por ejemplo, el pasodoble de los forjadores, que comienza con el verso, salen por docenas, que es un alegato contra los críticos flamencos, a los que solo les interesa el dato, la anécdota, pero que no van a lo fundamental. Y que termina esa copla diciendo, ¿qué le importa si un flamenco esquilaba burros o vendía montongos? Donde hay que documentarse es en los compases de los cantes juntos. ¿Era esa la idea? ¿De eso se trataba? Claro que sí es necesario también saber si el flamenco esquilaba burros, porque quizá eso podía haber influido en su concepto del compase, en cómo lo vivía y en cómo lo transmitía ese flamenco. Claro que eso es muy importante. Pero en lo que estoy completamente de acuerdo es en que lo importante son los compases de los cantes juntos, la obra, sin duda. Así que con esta idea me enfrenté a los repertorios de letras de las 19 agrupaciones que podríamos considerar genuinas de Paco Alba, después de informarme, por supuesto, de todo lo que tenía que ver con su biografía, con su actividad carnavalesca, etc. Para eso la verdad es que tuve muy buenos maestros. Se trataba de abrir una puerta en un terreno que no estaba en absoluto explorado, o muy poco. Por eso quise limitarme a proponer una base amplia, no profundizada, para que pudiera ser simplemente el inicio de posibles investigaciones posteriores, tanto desde el punto de vista que yo adopto, como desde cualquier otro punto de vista. Mi perspectiva es el análisis del discurso. Dicho de otra manera, yo no hablo de si utiliza una metáfora, o no, yo de lo que hablo es de la idea, las ideas contenidas en la obra de Paco Alba. Y quiero hacer una advertencia con respecto a mi discurso. Mi revisión de esos repertorios tenía como objetivo centrarme, repito, en el discurso, pero hay que recordar que el discurso se considera, o mejor dicho, el lenguaje se considera un reflejo del pensamiento, pero desde luego estaremos todos de acuerdo en que no lo es como un calco. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que decimos. Son dos cosas que a veces coinciden, evidentemente, pero no siempre. Y esto, sobre todo, en épocas de censura, de represión, como las del autor al que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, de lo que yo me ocupo no es del pensamiento de Paco Alba, no es de cómo pensaba Paco Alba, eso yo creo que no lo sabremos nunca. Es de lo que Paco Alba dejó escrito para el carnaval, que es muy distinto. Puede, insisto, coincidir o no. Paco Alba había dicho en una entrevista con Francisco Amores, allá por 1973, ya como ven, por la fecha, pues hacia el final de su carrera, que había escrito más de mil complas. Bueno, quizá exageraba un poco. De todas formas, el corpus del que yo me he basado y casi me he referido, no a todas, evidentemente, porque era imposible por la extensión del trabajo, pero a la mayoría, sin duda, me he basado, como digo, en más de 360 coplas, incluidas en 29 libretos y 6 hojillas que corresponden a esas 19 agrupaciones a las que antes me he referido. Así que, desde mi perspectiva, queda por ver todavía si Paco Alba mantenía el mismo discurso en las demás agrupaciones para las que escribía, en las que colaboraba, en las que colaboró y podemos ser incluso si validaba ese discurso, dependiendo con quién colaborara, dependiendo de la modalidad de agrupación para la que escribiera, etc. Hay todavía un campo amplio. En mi estudio me centro principalmente en los pasodobles, no únicamente, me refiero, por supuesto, también a los supletes y a los concurreísticos. Me centro en los pasodobles, sobre todo, porque es donde se manifiesta de manera más clara el discurso, teniendo en cuenta que estamos hablando de las piezas más largas, si las comparamos con los cuplés o con las cuartetas de los popurrís, no con los popurrís completos, sino con las cuartetas de los popurrís. Además, tienen la ventaja los pasodobles de que no están marcados por el tono, como sí ocurre con los cuplés. Quiero decir que los cuplés tienen que ser necesariamente humorísticos, aunque he encontrado uno en Paco Alba que no es humorístico, pero bueno, es la excepción. Mientras que los pasodobles pueden ser humorísticos, pueden ser serios. Y además, el propio Paco Alba los consideraba, decía él también en esa entrevista con Francisco Amores, una creación musical y literaria de mayor envergadura que las demás. Así que voy a referirme nada más que a unos pocos detalles en relación con los pasodobles que están incluidos en mi investigación. Vamos a ver. He clasificado los pasodobles adaptando la tipología que ya había utilizado para estudiar el género carnavalesco, el género artístico en general. Y los he organizado solo en cuatro tipos según el propósito. Es que solo me voy a referir a la finalidad o propósito, no tengo tiempo de más. Los pasodobles los he estructurado en cuatro grupos a pesar de que aquí vemos cinco. Según el propósito, he dejado vacía la finalidad subversiva a pesar de que es la más propiamente carnavalesca, que me refiero al concepto de carnaval, al concepto general, porque no he encontrado ninguna copla con ese propósito. Sobre el propósito expresivo, sí, hay muchísimas coplas. Explico, el propósito expresivo no solo es el que pretende manifestar emociones, sino también las coplas que lo que quieren son provocar emociones en el receptor, en el oyente. En este grupo encontramos un buen número de pasodobles que a su vez constituyen lo que podríamos llamar un tipo de texto. Es decir, que responden a un esquema y contienen una serie de fórmulas que son fácilmente reconocibles por parte del oyente, del receptor. Por poner un ejemplo que lo explique, si yo leo mi querida María dos puntos, sé que estoy ante una carta, porque he reconocido la fórmula inicial. A eso me estoy refiriendo. Así que, si leemos o escuchamos en este caso, mejor dicho, muy buenas noches, nos presentamos este conjunto de gaditanos, sabemos que estamos ante un paso doble de saludo y presentación. Es, por tanto, un tipo de texto. Lo mismo ocurre si escuchamos porque a Dios le dio la gana y a sus divinos caprichos, es la siohaga gitana, la más soberana de todas las que hizo. Sabemos, entonces, que estamos ante un piropo a cárrec. El piropo, por tanto, lo he considerado un tipo de texto y el mayor número en la obra de Paco Alba se dedica precisamente a Cádiz y a la caleta, muy frecuentemente unidas ambas en la misma copla. Por cierto, hablando de la caleta, cuando en 1966 Paco Alba escribió El Paso Doble de los Beduinos, que no hay nadie profeta en su tierra, que seguro que todos conocen, defendiéndose de quienes le criticaban por escribir tanto a la caleta, en realidad solo había nombrado a la caleta ocho veces. La había nombrado y, ¿de acuerdo? La mayor parte de esas veces responden simplemente a alusiones, alusiones breves. No sé, creo, estoy ahora citando de memoria, pero creo que el paso de los hombres del mar se cerraba con algo así como por mi cae y mi caleta o algo así, ¿no? Se cerraba de esta manera. Frente a esas ocho veces que había nombrado a la caleta, había nombrado a Cádiz, por ejemplo, 115. Por cierto, siete veces como cae dentro de esas 115. Pasodobles que le había dedicado a la caleta hasta entonces, pues dos. Uno, me dijeron que Cádiz, de conozquillos gaditanos, repito, estoy hablando hasta 1966, ¿vale? Y a ese le podríamos sumar el de la hueste de Don Muñoz, tenemos nuestro condado en el que, atención, no nombra la caleta, habla de la playa, pero no da el nombre, lo que pasa es que sería entonces una novena ocasión de referirse a la caleta, aunque en este caso no diera el nombre. pues, vamos a ver simplemente algunas ideas. Puedo saltar por decir algo sobre el piropo a la galitana, no hay prácticamente piropos a la galitana en la obra de Pacoalba, excepto aquellos que dedican la reina de las fiestas, que en su mayoría no eran galitanas, pero que por el hecho de ser reinas de la fiesta ya se convertían en galitanas. Lo que estoy poniendo aquí es dos pasodobles que yo considero que son piropos a la galitana, los dos únicos pasodobles que considero como tipo de texto, como pasodoble completo, que son piropos a la galitana. Pero quiero, yo creo que por mi parte sería discutible, quiero que se fijen en el final del pasodoble. Claro, a mí no me gustaría que me piropearan así, la verdad. Dice, no pudo dar temas fama refiriéndose al doctor Rubio. No pudo dar temas fama ni más gana justicia cuando en su libro dijo las galitanas las que mejor eslavan blancas camisas. Esa era su manera de piropear. Así que, bueno, pero era un piropo, oye, era un piropo. Y el otro es el que es más conocido, que dijo una galitana en el que tampoco en el que hay un auténtico juego. Parece ser que se lo dedicó, según Cati Alba comentaba, se lo dedicó a una sobrina suya que siempre le pedía que le dedicara una copla, pero juega con la galitana a la que se refiera porque mediante una paralipsis, es decir, cuando decimos no te digo cuánto te quiero, ya estamos diciendo cuánto te quiero, pues aquí ocurre lo mismo, no te voy a dedicar una copla, ya se la está dedicando, es un juego con una paralipsis. El caso es que manda a esta galitana a que vaya a la playa a recoger las coplas que se encuentre, si encuentras alguna que te guste, vas y la recoges. Esos son los dos únicos pirojos como tipo de texto, luego hay, por supuesto, hay alusiones en algunos pasodobles de salud y presentación, como los de fin de curso y estas pasbollescas, o los últimos versos del pasodobles de los faulistas donde dice son tus hechizos lindas paisanas mucho más rebonitos que el lucerito de la mañana. ¿Tengo tiempo de decir algo más? Nos vamos a penalizar. Un minutito. ¿Me dais un minuto? Bueno, pues entonces, por supuesto, no solo los piropos son piropos y homenajes. Quiero aclarar que yo incluyo los homenajes porque son el mismo esquema, el mismo tipo de texto que los piropos, los incluyo en la misma unidad, digamos. Pero, no solo en los pasodobles con finalidad expresiva, no solo incluyo piropos, no solo vemos piropos. Por ejemplo, veamos cómo intenta provocar emociones en muchísimos pasodobles acudiendo a la idea de los hijos, de los niños. Y a mí este fue un pasodoble que me impactó especialmente. Sobre todo es de los gulianes del 58, sobre todo porque hay un cambio radical a la mitad. Está diciendo como se puede leer todos los sacrificios y desvelos que los padres, sobre todo las madres, pasan por los hijos. Y de repente dice la vida entera por ellos están las madres a dormir en la y todo para que si una bomba infernal aparece la bomba en medio de todo este de toda esta emoción con respecto a los niños. Si una bomba infernal nos tiene amenazados en un momento dado a una muerte fatal. Bueno, por utilizar y ya con esto cierro, por utilizar una, al menos un ejemplo de los pasodobles con finalidad crítica que ya no tienen que ver con la finalidad expresiva, son muy numerosos por cierto esos pasodobles y lo que ocurre es que bueno, pues tampoco es tan carnavalesco el uso que hace Paco Alba de la crítica. Se queda, me gustaría poder ampliar esta idea pero que se simplemente con el concepto, con el resumen. Pero, por cerrar con algo un poquito divertido, me voy a referir al pasodoble de los senadores romanos que comienza con esto de los concilios. No es un pasodoble que yo haya encontrado en los libretos de los senadores romanos o en el libreto porque lo ha dejado solamente uno pero sí lo recoge en su página 214 lo incluye López Prats por lo tanto ahí tenemos la letra. La crítica en general se dirige contra la nueva liturgia católica que se impuso tras el concilio Vaticano II pero de manera específica trata el tono humorístico de la misa flamenca. Entonces a mí esto me ha un resultado muy curioso. La abuela del enunciador es decir de la persona que habla en la copla no tengo la letra aquí pero se lo digo la abuela del enunciador y ahora ya es literal dice que no admite esto que se mezcle en el flamenco una cosa religiosa que se mezcle en el flamenco una cosa religiosa es decir por lo que está velando es por la pureza del flamenco y no de la religión y de la liturgia. Así que admite que la misa se diga de cara al público pero dice un credo por seguidilla con la liturgia castiza quien se va a hincar de rodillas lo único que falta ya es que se organice una juerga con sus palmas y sus guitarras y en el dominos bovispo conteste un castizo oler así se canta y con esto de despido muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a todos que se ve que nada muy bueno